El Contra Cultura se plantea como un homenaje a un conjunto de hombres y mujeres que desde los años 70 y 90 plantearon todo un conjunto de intervenciones artistas y culturales que ampliaron nuestra mente y nuestras experiencias. Gente que nos hizo soñar y plantear que era posible transformar el mundo, pero no solamente el mundo en general, sino nuestras vidas cotidianas concretas y específicas. Y por lo tanto, es un tributo del IBAM a toda esta gente, tipo de personas, que han hecho que nuestra vida sea menos aburrida, menos gris y menos fea de lo que hubiera sido sin su trabajo. La exposición Contra Cultura en Valencia, Utopía, Resistencia y Provocación, intenta reivindicar toda una época, intenta reivindicar unos experimentos estéticos que tienen lugar entre los años 70 y 80, sobre todo en la ciudad de Valencia, e intenta un poco buscar cómo todo esto se relaciona con nosotros, se relaciona con el presente y qué nos puede aportar al presente. Veremos, por una parte, nos preguntaremos hasta qué punto todas estas cosas podían considerarse intervenciones artísticas, pero también la relación entre todas estas manifestaciones y la política, la política del momento. Me gusta mucho la idea de diálogo entre artistas intelectuales y las cosas que estaban sucediendo en la sociedad. Vemos una serie de materiales muy amplia que van desde los collages, fanzines, fotografías, cómics, va un montón de materiales y yo creo que también es una manera de decir que todo esto quizá también puede ser arte. ¡Gracias! ¡Gracias!